Bueno, pues vamos a continuar en este primer día de nuestras jornadas hacia una cultura científica y lo vamos a hacer con la presentación de comunicaciones y proyectos. Son cuatro las iniciativas que vamos a conocer. La primera de ellas nos la trae hasta aquí, hasta nuestra Universidad Lourdes Mirón, expresidenta de Lloves Solides, colaboradora con muchos investigadores e investigadoras de esta casa. Lourdes nos va a hablar sobre la Escuela Creativa de Innovación Social. Lourdes, adelante. Bueno, pues buenas tardes ya. En primer lugar, quería agradecer a Solomé especialmente que tuviera la luz de invitarnos o más bien motivarnos a presentar esta comunicación en estas jornadas y porque de alguna forma, bueno, cuando llegó la invitación estábamos en un momento de mucho trabajo en Lloves Solides y decía, como siempre, en realidad, las entidades del tercer sector, pues yo creo que casi todos estamos metidos en una vorágine de actividad muy grande. Pero hubo algo que nos llamó la atención, ¿no? Que son esas palabras que están aquí, ciencia y ciudadanía. Y lo importante, antes lo comentábamos también, lo importante que es conectar estos dos conceptos y estas dos realidades, la ciencia y la ciudadanía. De qué manera podemos hacer realidad que todo el talento, y digo talento con mayúsculas, que hay en este espacio, en esta universidad, porque es así, la Universidad Politécnica de Valencia es un espacio privilegiado donde se junta muchísimo talento. Yo diría que, bueno, no lo digo yo, sino lo dicen los rankings internacionales, es una de las mejores universidades del mundo y, por supuesto, de España. Y estamos convencidas de ello, pero qué pena que ese gran talento no esté conectado con la ciudadanía. Entonces, cuando esos dos conceptos se juntan es maravilloso y por eso aceptamos esa invitación. Antes de hablarles de lo que es la escuela creativa y meternos de lleno en contar la experiencia, quería hablarles de este libro. No sé si conocen a Sara Mesa. Es la escritora Sara Mesa. Bueno, para algunas personas es bastante conocida. Tiene una prosa, para mí, impactante. Es una de las escritoras que últimamente, pues, personalmente más me enganchan. Y, bueno, me llamó la atención este libro porque se sale un poco de la literatura que Sara Mesa suele hacer, que es una literatura de novelas que, bueno, narran situaciones cotidianas de la gente. Pero este libro me llamó la atención porque se llama Silencio administrativo. Y dije, uy, esto me suena, lo del silencio administrativo. Y me suena porque es que las ONGs, bueno, pues, oímos mucho este concepto y tantos otros. Entonces, Sara Mesa lo que hace en este libro, que como veis es muy pequeñito, se lee prácticamente en una tarde de domingo, de esas tardes aburridas, pues, ella lo que hace es narrar una historia real que ella tuvo la oportunidad de vivir de una persona sin hogar. Ella conocía a una persona sin hogar que estaba, bueno, pues, por el trayecto que ella hacía para ir a su trabajo. Y a partir de ahí se interesó por esta persona y trató de ayudarla. Y pronto se dio cuenta, ella desde su ignorancia pensaba que con los conocimientos de una mujer académica, una persona con estudios, podría ayudar a una mujer sin hogar y sin recursos. Pronto, Sara Mesa se dio cuenta de las dificultades que una persona sin hogar tiene por el simple hecho de vivir en la calle. El primer obstáculo con el que se encuentra, el padrón. Fijaros qué tontería. El padrón, no sé si ustedes han tenido que empadronar, imagino que sí, todos los que estamos aquí, seguramente nos hemos tenido que empadronar. El padrón para una persona que no tiene casa es un obstáculo que supone otras trabas administrativas posteriores y sin el cual no puede acceder a una ayuda de emergencia, no puede acceder a un ingreso mínimo vital. O sea, todas las ayudas que el Estado provee para que las personas que están en situación o en riesgo de pobreza, como era este caso, todas esas recursos públicos que tiene el Estado se van al traste simplemente por el hecho de que esta persona no se puede empadronar. ¿Y por qué no se puede empadronar? Pues porque para estar empadronado tú necesitas un recibo de la luz o necesitas vivir en un sitio. ¿Cómo una persona que es sin hogar puede demostrar que vive en un espacio? No lo puede hacer. Luego Sara va descubriendo que sí, que hay un vericuato legal, pero que si no lo conoces, pues no te puedes empadronar. Ella lo averigua, espera pacientemente los dos meses que hay que esperar para que te dé la cita en los servicios sociales y finalmente le dice al trabajador social o el que estuviera atendiéndola que existe ese vericuato legal para que esa mujer, que se llama Carmen, pudiera acceder al padrón. Logra acceder al padrón y luego se encuentra con otras trabajas administrativas. Con lo cual, no me voy a extender mucho más en esto, pero si os diré que esta mujer para poder acceder a su ingreso mínimo vital estuvo más de un año. Cuando lo consiguió, Sara y la gente que la estaba acompañando en este tortuoso proceso se dio cuenta que además después tenía que renovar, con lo cual empieza otra vez todos los trámites administrativos. Y ustedes dirán, bueno, Lourdes, tú no venías a contarnos qué es lo que haces en Llovesolidez. Sí, este ejemplo lo que nos muestra de alguna manera es que hay problemas que parecen minúsculos, pero que generan pobreza y exclusión. Y desde la experiencia que os voy a contar ahora tratamos de darle solución a esos pequeños problemas minúsculos. Es decir, la innovación social, que es de lo que vengo a hablarles, lo que trata es de resolver grandes problemas sociales, pero también problemas pequeños que al final se hacen grandes. Porque no me digan ustedes que la pobreza no es un gran problema y no me digan ustedes que no hay grandes bolsas de pobreza y exclusión en este país. Todavía existen. Lamentablemente, habiendo recursos, hay un montón de personas dentro del sistema, como Carmen, que no pueden acceder a ellos por una simple traba administrativa. Bueno, les vengo a hablar entonces de la escuela creativa. Me voy a saltar toda la parte de Llovesolidez porque si he captado su atención, seguro que en algún momento podrán investigar sobre nosotros y conocernos un poco más. Y voy a ir un poco al grano y les voy a contar qué es esto de la innovación social y especialmente la escuela creativa. La innovación social, que ahí pueden ver, es el proceso mediante el cual se identifican y solucionan necesidades, problemas, desafíos dentro de una comunidad usando estrategias creativas que puedan ser aplicadas en un territorio completo y que perduren en el tiempo. Digamos que esta definición tan pequeña hay muchísimas más, hay muchos estudios al respecto, hay toda una bibliografía, pero para nosotras este es el concepto básico. Proceso mediante el cual identificamos problemas o necesidades que están en una comunidad y que necesitan ser resueltos a través de estrategias innovadoras. Bueno, la innovación social genera muchísimos tipos de impacto, aquí hemos destacado algunos, bienestar laboral, mejoras en la comunidad, en el medio ambiente. Para nuestros clientes o clientas si se trata de una empresa, mayor equidad y sobre todo mayor cooperación. Desde la escuela creativa, que es la experiencia que les vengo a narrar, Llovesolides se dio cuenta pues aproximadamente en el año 2000, podríamos decir 2009, 2010, con la primera crisis, gran crisis económica anterior a la que estamos viviendo ahora en este momento, nos dimos cuenta que como entidad social también teníamos el deber o la necesidad más bien de tratar de salir de esa crisis pues generando innovaciones. ¿Vale? Porque si no, nos dimos cuenta que si no innovábamos de alguna manera y nos iba a pasar como a muchas organizaciones de aquel momento, más del 20% que tuvieron que cerrar sus puertas por falta de fondos. Entonces empezamos a generar pues bueno, estrategias para intentar salir de esa crisis y nos dimos cuenta que esto de la innovación social pues estaba muy bien para primero como organización poder solventar los problemas de la organización, pero también para generar esa innovación social que era necesario para salir de las situaciones en las que estábamos. Y bueno, pues prácticamente lo que intentamos aportar es esa S de social a los procesos de innovación porque fíjense, en este espacio, en esta universidad se genera conocimiento, hay investigación, digamos que hay como una cultura de la... sí, de la innovación podríamos decir, pero en los espacios donde nos movemos las ONGs eso es muy complicado. O sea, generar innovación en los espacios de las administraciones, digamos, sectores que estamos acostumbrados a convivir con grandes problemas pero sin embargo nos estancamos a veces en la solución a esos problemas porque el día a día, la burocracia, nos come. Entonces ahí nos dimos cuenta desde Llovesolides que era necesario que las organizaciones sociales y también las propias administraciones fueran capaces de encontrar soluciones creativas a esos problemas que se van encontrando en el día a día. Y entonces lo que decidimos hacer es poner en marcha esta escuela, la escuela creativa, a ver si aparece por aquí la página, bueno, creo que estaba al principio, la escuela creativa que básicamente básicamente lo que hacemos es generar metodologías de innovación social para enseñar a estas organizaciones que les decía que les cuesta un poco renovarse y poner en marcha sus propios procesos de innovación. Entonces, a través de la página web de la escuela podrán entrar en el apartado de metodologías y ahí verán de momento todas las unas cuatro o cinco aproximadamente. Esas metodologías están disponibles para todas las organizaciones que las quieran aplicar y están colgadas en la página web, las pueden descargar a través de la página, pero también desde la escuela creativa, una escuela básicamente lo que hace es enseñar. Entonces, lo que solemos hacer es organizar formaciones para aquellas administraciones y organizaciones que desean aprender sobre esos procesos de innovación. Y ahora, por ejemplo, estamos enseñando a una organización grande que seguro que les sonará que es COCENFE que trabaja en el ámbito de la diversidad funcional y, bueno, les estamos enseñando a todo el personal, ellos hacen unos procesos formativos a lo largo del año, les estamos enseñando esas metodologías. Dentro de poco nos iremos a Gijón para enseñar a un ayuntamiento pequeño también este tipo de métodos. Quiero decir que lo que intentamos hacer es hacer llegar esos métodos a esas organizaciones que están trabajando en generar impacto social. El foro, el foro de innovación social, estamos muy orgullosos de este espacio también. tiene luz en... Uy, se va... ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Además, el foro de innovación social no nació aquí, pero en las últimas tres ediciones se celebra en esta casa, en la Ciudad Politécnica de la Innovación y en este foro lo que tratamos de hacer es todas esas iniciativas que sí que han dado el paso a generar innovación que se puedan encontrar en un espacio pues muy parecido a este, que se puedan encontrar, puedan mostrar ese impacto que ya han tenido y que sirvan pues un poco de inspiración para otras experiencias. Entonces, cada dos o tres años, ahora con las cuestiones de la pandemia lo hemos tenido que alargar un poco más, el próximo será el año que viene y bueno, pues en este foro tienen en lugar esas experiencias novedosas que se están cociendo y por otra parte también es el espacio en el que nosotros mostramos la metodología que hayamos diseñado durante el año anterior. Entonces, es también un espacio para aprender esos métodos nuevos y al mismo tiempo también es un lugar en el que generamos pues lo que se llama generado hace un rato aquí en el café, espacios de networking, intentamos que sea un networking organizado, pues juntamos a 10-15 personas en una sala que tienen intereses comunes y que pueden compartir esas experiencias de tú a tú. Y bueno, pues básicamente, no me quiero extender más de tiempo, ya son casi los 15, me estoy comiendo los 15 minutos, esta es la experiencia que queríamos mostrar aquí en la universidad y bueno, pues acabar diciendo un poco el mensaje del principio. Es necesario, es imprescindible que el conocimiento que se genera en lugares como este, como esta universidad, estén conectados muy estresamente con la realidad, con los problemas del día a día. También se ha comentado antes en la mesa anterior y no puede ser de otro modo, ¿no? de esta manera avanzamos como sociedad y seguro que somos más efectivos. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lourdes. De esa conexión hablaremos después un poquito más en el turno de preguntas y de debate y reflexión. Ahora, seguimos con el siguiente de los proyectos comunicaciones de la mano de Marina Puyolo, Pedro Fuentes y Hugo Barros de Arrocha, hoy representados por Pedro. El proyecto es proyecto de aprendizaje autónomo y creativo basado en el diseño y la experimentación con representaciones de la arquitectura. Pedro es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, ¿es así? Y nos ofrece, nos desvela este proyecto. Pedro, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la organización por dejarnos contar un poquito, por compartir un poquito. Necesito el soporte de alguien que me ponga en pantalla para que lo podamos compartir. Compartir un poquito una serie de pasiones que nosotros ya tenemos y es la pasión por la enseñanza aprendizaje, la pasión por la creatividad, por el diseño, por la experimentación y además por la arquitectura. La arquitectura es diálogo constante entre lo deseable y lo posible, entre la cultura y la tecnología. Y esa pasión pues tuvimos la suerte de que alguien en consellería consideró que nos podía dar un proyecto para que podíamos desarrollarlo con ciertos medios e incluso nos han premiado desde el Ayuntamiento de Valencia por algunos de los resultados iniciales que hemos ido obteniendo. Lo que buscamos con este proyecto, con esta idea, es hacer caso a lo que la sociedad está pidiendo y lo que está pidiendo es que sea un poquito más universal y un poquito más accesible toda una serie de cosas que disgregadamente ya son cotidianas y ya estamos haciendo. Pasando por el concepto de museo, en su momento los museos nacen como algo elitista, exclusivo y solamente se mira y no se toca, luego pasamos a esos museos un poco más abiertos, más accesibles, más democráticos. Hace dos o tres décadas empezamos con el prohibido no tocar y son museos más experienciales, más interactivos y actualmente digamos estamos en la ola de museos más sociales y museos más donde uno puede tomar parte de manera conceptual, lo comparten en sus redes, etc. Bien, todo esto no solamente pasa en los museos, también pasa en las aulas, también pasa en Casa de Uno, pero en Casa de Uno evidentemente hasta hace poco eso también era muy exclusivo, ahora mismo con Internet que es la tercera gran revolución del conocimiento, después de Gutenberg y de las fotocopias, probablemente todos los que estáis aquí no entenderíais vuestra carrera sin las fotocopias, es una gran revolución para la difusión del conocimiento y lógicamente en estas últimas décadas lo supo en Internet. Bueno, pues nosotros lo que hemos buscado es incluir técnicas y tecnologías que están ahora mismo en el día a día de la gente de manera disgregada, aunarlas, empaquetarlas, proveerlas para que con un único objeto nosotros podamos trabajar habilidades, podamos cumplir nuestras expectativas, podamos usarlo en esa manera individual que hoy en día es con la que se están haciendo todas las cosas, queremos tener un consumo o un aprendizaje o una acción cuando lo queremos, como lo queremos, en el orden que nosotros los queremos. y aquí podéis ver el tipo de objetivos que nos planteamos, primero, generar representaciones gráficas únicas, nuevas, no estamos hablando de que generemos algo disruptivamente nuevo, o sea, lo que estamos nosotros proponiendo como novedoso es precisamente la coagulación en la unión de todas estas cosas y siempre usando como decía la arquitectura, arquitectura como un arte bello, la arquitectura como una excusa siempre que uno viaja acaba viendo algún templo, puede ser deportivo, puede ser civil, puede ser militar, puede ser religioso, aplicar esto en productos educativos, en productos de aprendizaje, entendiendo la vida como un aprendizaje, hacerlo extensivo con las tecnologías que están de moda, ya os anticipo que hablamos de cosas como la impresión 3D o el láser, realizar estudios empíricos, es decir, no solamente crear y quedarnos dentro del propio proyecto, sino hablar con gente, ponerlo enfrente de gente y ver cómo resulta que nos dice la gente acerca de estos contenidos, generar criterios para entender por qué se usan las cosas y cómo se usan y favorecer también que esto sea lo más inclusivo posible, es decir, que más gente lo pueda usar, no estamos hablando específicamente de una diversidad funcional en concreto, sino simplemente que más gente lo pueda usar, basta ver lo que hace una persona a lo largo de un día o lo que hace a lo largo de un año o lo que hace a lo largo de su vida para entender lo diversos que somos en necesidades los seres humanos. Y, por supuesto, como vehículo conceptual, la creatividad, la creatividad como eso que no nos van a poder quitar, en lo que no nos van a poder sustituir todos los automatismos y robots que podamos construir. O sea, esa capacidad de divertirse, esa capacidad de reorientarse, esa capacidad espiritual que tienen los seres humanos y que ningún cachivache le va a poder quitar. Entonces, la idea es motivar a todo el mundo en general, enganchar a la gente a hacer cosas que, de por sí, ya está haciendo, ya hay colectivos que están haciendo, pero por no facilitarse lo más, hay gente que a lo mejor se está quedando fuera de este movimiento o de estas posibilidades. Y siempre intentando enganchar a la gente a través de hacer cosas, hacer cosas con sus manos, no solamente con el teclado y con sus ojos, no solamente atendiendo, sino también creando y siendo creativo. Todo esto hace, evidentemente, que podamos hablar de algo más democrático y no estamos diciendo que pongamos algo en manos de un profesor o de un facilitador, sino que puede estar en cualquier sitio. Estamos hablando de algo que puedan usar los museos, los municipios, los colectivos, las personas individuales, las familias, etcétera. Es decir, incluir y proporcionar flexibilidad para que con ciertos instrumentos y con ciertos recursos pueda haber un aprendizaje autónomo y diverso. Y, insisto, autónomo no significa que lo tenga que hacer uno y solo uno individualmente y sea capaz, sino vamos a dar flexibilidad para que en cualquier contexto sea más o menos aplicable y utilizable. Por eso, nos autorretamos con ser capaces de diseñar y ofrecer en abierto, para nosotros es clave, que sea en abierto si no hay democratización posible, estamos regalando diseño, un objeto de aprendizaje que sea lo más universal posible, de tal manera que cualquier público, cualquier educador lo pueda incorporar o lo pueda utilizar. Y empezamos a hacer todo tipo de esquemas visuales, mapas mentales, diseñamos nueva iconografía para que la gente nos pudiera seguir, lo pudiera entender y llegamos a una especie de mapa principal que sería el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Os pido disculpas porque como lo hemos estado haciendo sistemáticamente en valenciano, en castellano y en inglés, en algunas transparencias podéis ver mezcla de los diferentes idiomas y aquí podéis ver a la izquierda cuál sería la documentación básica, estamos hablando de la mezcla de textos, imágenes, vídeos, audios y todo tipo de representaciones en dos, tres, cuatro dimensiones. Estamos hablando de la posibilidad de generar productos de diseño, de decoración, de recuerdo, estamos hablando de la posibilidad de incorporar sistemas interactivos bien sean táctiles o digitales y a partir de ahora pues vamos a ver, no sé si lo apreciáis bien, diferentes ejemplos donde se va guiando a la gente las cosas que puede utilizar por ejemplo para entender los recorridos o las arquitecturas de un lugar o las que se pueden utilizar para hacerlas en casa, poderlas manipular y poder co-crear con nuevos modelos. En el caso de que se quiera usar por educadores pues generamos unas plantillas del qué se puede hacer y qué se puede conseguir desde el punto de vista de aprendizaje porque siempre estamos instando, estamos invitando a la gente a hacer cosas, siempre es el haciendo para a partir de ahí poder ser curioso, estar estudiando, podría estar estudiando, historia o geografía o podría estar estudiando por supuesto arquitectura. Entonces, todo esto puesto en manos de expertos que no es mi caso en arquitectura pues permite que a partir de un elemento, esto supongo que todos reconocéis que es el castillo de Peñíscola, con un estudio sistemático y riguroso de lo que ya se conoce se puede conseguir nuevas representaciones, nuevas formas de ver el paisaje y de interpretarlo. Aquí podéis ver elementos más o menos sencillos que cada uno en su casa los puede imprimir y a partir de ahí puede trabajar con esas impresiones para generar diferentes representaciones espaciales, se puede trabajar según el interés, la motricidad fina, se puede trabajar la representación visual, hay otros elementos por ejemplo que están pensados para poder acudir hoy en día esto es relativamente sencillo a algún estudio de arquitectura o alguna casa de impresión o dentro del centro educativo donde se puedan hacer unos cortes más sofisticados que podrían ser un corte láser sencillo y poder superponer capas para crear este tipo de escenarios con estas tecnologías. Hemos experimentado y se propone a la gente también que experimente hoy en día hay cientos de materiales que se pueden cortar con láser o que se pueden imprimir en las impresoras 3D sencillas. Hemos planteado el poder hacer diferentes relieves, probar con diferentes materiales, poder hacer, bueno, esto evidentemente cuando lo hemos probado con niños ellos inmediatamente sacan más posibilidades de las que a nosotros se nos habían ocurrido, coloreándolo o cambiándole la perspectiva. Bueno, estos son más ejemplos. Aquí hay otro tipo de elementos, elementos en los cuales aparece una tactilidad y una movilidad o una cierta dinámica. Estos, aparte de para personas con deficiencias visuales, también sirven para otro tipo de interpretaciones y de sensibilidades, a la derecha podéis ver un puzzle para reconstruir lo intrincado, las diferentes capas del castillo de Peñisco las se pueden reconstruir con pequeñas piezas que se pueden haber recortado en cartón o con otros materiales. Aquí con un poco más de detalle ciertas instrucciones que acompañarían a una impresión 3D. En este caso, la impresión 3D en diferentes colores nos facilita que entendamos cómo ha sido el castillo de Peñiscola en diferentes épocas. Entonces, tenemos la base de un color y luego podemos ver cómo era en la época del Papa Luna gracias a otro color, incorporando elementos de otros colores o cómo era en la época en este caso en el periodo de la Guerra de la Independencia donde la escritura de Peñiscola también jugó un papel importante. Pues bueno, ahí había otros elementos evidentemente obedeciendo a otras posibilidades en ese momento de recursos y a otras necesidades. Entonces, podemos jugar con esas impresiones a construir y deconstruir haciendo un viaje por la historia y por la arquitectura. Estos son modelos muy sencillos de facilitar en casa porque simplemente necesitas una impresora de papel pero tremendamente sofisticados porque nos permiten con diversos pop-ups hacer diferentes volúmenes y también explorar interiormente cómo es el castillo, cómo es la complejidad de un edificio que se ha ido construyendo durante siglos en diferentes capas siguiendo las necesidades. Otro sistema de pop-ups es un poquito más sencillo pero que nos permite estudiar el mercado central, nos permite entender arquitectónicamente el mercado central con diferentes vistas moviendo los diferentes pop-ups, para ello hay audios, textos, explicaciones, sugerencias para su posible uso. Bueno, todo esto lógicamente para que tenga un cierto sentido con lo que he dicho antes necesita algún tipo de plataforma unificadora. También después de darle muchas vueltas decidimos que lo más simple es que estuviera en una web en abierto, es una web a la que podéis acudir y en la que se tiene directamente desde ahí acceso a todos los recursos. Tenemos ya un prototipo, un MVP o como lo queramos llamar, donde se puede encontrar, por ejemplo, ahí tenéis un paisaje grabado, tenemos un paisaje grabado, a la derecha tenemos los descargables según lo que queramos hacer con el paisaje grabado, que nosotros podríamos modificar, enriquecer y el tipo de resultados que tú puedes esperar cuando imprimas ese paisaje y alguna sugerencia del uso y algún audio donde te explica el por qué o el cómo de lo que estás viendo. Esto sería otro ejemplo para generar esta caja, pues a la derecha tenemos los descargables para imprimir la caja y para imprimir los paneles y algunas sugerencias acerca de cómo generarlo y cómo usarlo. Bueno, yo creo que la idea está lo suficientemente clara, es una forma de democratizar y una forma de permitir a muchas más personas cuando hablamos de hacerlo universal. Ni tiene todo lo que se puede hacer, ni puede llegar a todo el mundo, pero es hacer mucho más simple que facilitadores, gente que trabaja en turismo, que individuos, que familias puedan acceder a ciertos elementos de arquitectura desde cosas muy simples hasta cosas tremendamente elaboradas y complicadas. Bueno, espero que os haya gustado y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Mil gracias también, Pedro. Y damos paso al tercero de los proyectos, proyecto que conocemos bien desde la Unidad de Cultura Científica de esta universidad. Es un proyecto en el que están implicados Bernad Iopis, Loli Borra, Begoña Saiz y Juan Antonio Monseriu, aparte de otros compañeros. Hablamos de Coderdollo Valencia, Club Inclusivo de Robótica para Jóvenes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Nos lo cuenta Loli Borra desde Virineru. Y os voy a contar un poco qué es lo que hacemos y cómo nos vamos manejando un poco. No os preocupéis que yo poco a poco me aclararé. Son los nervios, ¿eh? No es otra cosa. Vale. Nada, simplemente comentaros lo que vamos haciendo y gestionando allí. tenemos una serie de ideas, aunque luego yo me pongo aquí el cronómetro, porque creo que lo importante es que os cuenten ellos lo que es lo que hacen, lo que gestionan. Es más llamativo y es más importante. Entonces, intentaré dejarme unos minutillos para ellos. hoy en día prácticamente la tecnología la tenemos en todos los lados, la tenemos en el trabajo, en los estudios. La mayoría de la gente tiene sus teléfonos móviles, su tablet, no todos, pero sí que hay muchos. Entonces, es importante que todos estén un poco, ya que es el futuro y es lo que nos viene, que nos incorporemos todos dentro de la tecnología. El movimiento Coderdojo es un movimiento internacional en el cual viene desde Irlanda y hay unos dos mil y pico, dos mil ciento cincuenta y tres, creo que son clubs en 119 países. Y lo que principalmente hacemos es meter programación, el STEAM, la robótica, para que vayan familiarizando y familiarizándose en todos la parte tecnológica. Aquí principalmente en Valencia tenemos el Coderdojo Valencia que también está en conjunto con el Coderdojo España que nos juntamos y fundamos la asociación en el 2016 para poder juntarnos, hacer recursos y ayudar a más gente a que pueda tener estos movimientos y estos clubs. Aquí, como podéis ver, están aquí y ahí todo el mogollón. Y el dojo es un espacio de aprendizaje, viene de la palabra japonesa. Entonces, necesitamos un espacio para poder hacer y poder comentar y que venga toda la gente. es un club y sobre todo es gratuito. Nosotros, los mentores, vamos voluntariamente y los chavales vienen gratuitamente. Eso es lo más importante de este movimiento, que sea gratuito, porque el objetivo principal es que llegue a todas las personas. Tenemos los ninjas que llamamos, que son los chavales, los niños, niñas y jóvenes que vienen a aprender, a enseñarnos también y poder ampliar todas las áreas que se puede gestionar. Los mentores, que son guías, prácticamente, no son como profesores, les ayudamos, pero está principalmente autoaprendizaje. Y los champions, que son los que crean el movimiento, el club. Principalmente, intentamos que sea un espíritu colaborativo, que se comuniquen entre ellos, que participen. Tenemos de todo. Personas de altas capacidades, personas normales, por decirlo así, aunque creo que ninguno somos normales, y con Asperger, con diferentes. El objetivo principal es que estemos todos integrados para poder aprender todos unos de otro, tanto los niños como los mentores. El enfoque, sobre todo, es de la ciencia, tecnología y la sociedad. Es importante, todos nos gusta tener robots, pero también es importante que los robots estén a nuestro servicio, que estemos, no nos ataquen, como dicen, ¿no?, algunos nanos. Es importante que colaboren, participar. La inteligencia artificial, la población, todo, es parte de que nos ayude en nuestro sistema. y es que vayan ellos aprendiendo y que les suenen todas las cosas. Hay varios objetivos que tenemos pendientes. El principal, la inclusión, sobre todo, la inclusión, la tecnología, el diseño. Es importante para nosotros en el club, principalmente, que vaya, sobre todo, a todo tipo de brecha, tanto social, como tecnológica, como económica. es importante, ya que nos viene toda la tecnología, que ellos puedan acceder a ella. Sobre todo, también, otro eje principal de objetivo es la igualdad. De hecho, estamos también con la alianza STEAM del Ministerio y tenemos el proyectito Coder Dojo Girls. no es un espacio rosa. Están dentro y ellas son las embajadoras de enseñar y explicar a la gente de fuera todo lo que hacemos con la tecnología. Creatividad, sobre todo, mucha creatividad para todos. Y también, puertas abiertas y voluntariado, ya que estamos, gracias a Dios, que nos ceden un espacio en la AXIS. Es importante que ellos se den cuenta que están en la universidad y los papás, porque, claro, en el espacio no vienen solamente ellos y se van, los papás. Lo importante es que se quedan también los papás. Enganchamos a unos y a otros. Los papás a veces se animan y están con sus hijos y otras veces se animan y se están con otro de los compañeros ayudándoles. Y entonces, digamos que es un común club familiar que tantos unos como otros se incorporan. y gracias al espacio que nos deja la AXIS y el voluntariado que tenemos, porque si no se podría hacer nada, pues podemos ir gestionando, ir haciendo el movimiento y crear que sea familiar. Esto es una serie de objetivos que también tenemos un poco, intentamos motivar y realizar. El desarrollo del club, más que nada, que haya participación. ellos hacen un programa, una cosilla, entonces es importante que lo comuniquen, que vean, que expliquen cómo lo han creado, cómo lo han gestionado. Es una forma también de motivar a los demás compañeros. También intentamos que hayan referentes. Aquí, por ejemplo, en el club de programación tenemos como madrina a Concha Monge, que es una investigadora especializada en robótica y profesora de la Universidad de Carlos III y cada cierto tiempo se conecta y les habla. Entonces, parece que la tecnología es un poco como más amena. Les explica cositas, les cuentan, porque ella también está muy centrada en la robótica blanda. Entonces, les va comentando cosas. Incluso hubo una de las imágenes que estuvimos haciendo. Se conectó ella y estaba en su casa y uno de los proyectos que presentaban los chavaletes era con el Scratch y con el Maki Maki y estaba como, se había hecho como una batería y estaba explicando el chiquete cómo había hecho la batería y ella le enseñó en su casa que tiene una batería. Con lo cual, eso parece que no, pues se empodera tanto en nano como los demás ven que la tecnología y que los diferentes aspectos se llegan a ellos también que es más familiar. Y también buscamos sobre todo más referentes femeninos aunque haya de todo, pero ya que queremos empoderar un poco también a las mujeres que se note. Prioridad sobre todo al público infantil y juvenil, sobre todo con acceso, con difícil acceso a la tecnología. Tenemos algunos con algunas asociaciones, Sedvíes, El Arca, Denazeret, entonces, en Cáritas les reservamos unas plazas y ellos tienen prioridad porque la mayoría no tienen recursos de acceder a la tecnología y por lo menos ahí, gracias a la universidad, les dejamos los ordenadores. Luego también, según el material que hemos podido conseguir, pues van acceso, van accediendo a todo él. Los grupos que creamos no son por edades sino por afinidad. Si a lo mejor hay un grupo de Scratch no son solamente pequeñitos, tenemos pequeñitos y mayores porque lo que importa es que tengan algo en común. Entonces, a lo mejor un chaval de 17 años está creando un jugo pero al chaval de 7 le gusta y entonces entre los dos se están creando la actividad. Da lo mismo la edad. Lo importante es que les guste esa programación o ese proyecto que quieren crear. Es diferente a la escuela, desde luego, es gratuito, sobre todo, es muy importante y lo recalcamos, si queremos acceder, que toda la gente acceda a la tecnología, ahí es importante también que sea gratuita, que puedan acceder a todo, al menos dentro de las posibilidades que se puedan y que podamos conseguir. Recursos. Como he comentado, gracias a la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, tenemos el espacio que antes, claro, no teníamos y íbamos pululando o en el comedor de casa que íbamos con uno o dos solamente. y al poder acoger a más gente y con más diversidad siempre es mucho más productivo y mucho más importante. Bueno, también la integración gracias al proyecto de la FECID que hemos podido comprar también material y así los chavales ven y no solo están con el ordenador sino palpando material. La importancia de la inclusión sobre todo hacemos por retos. Ellos tienen un objetivo o tienen algo para y si no les proponemos cosas. Aprendizaje y servicio y los objetivos de desarrollo sostenible para que vayan un poco conociendo los objetivos y que lo que están gestionando sirve para algo. Aquí tenemos a Francis que está en la silla de ruedas y claro les enseñamos mira os presentamos a esta persona ver las necesidades y qué se puede hacer con lo cual ven que lo que están creando sirve para algo. Aquí estamos también con un chavalete que solo se comunica por el tablet y otro de los chavales le está explicando y le está enseñando cómo hacer una programación sobre todo con el interés en lo más gracias a la CHI que hemos hecho el convenio y podemos ofrecer ese espacio y podemos atender a los chavales. También colabora con nosotros el CEFIRE CETEM las empresas familiares y bueno tenemos una serie de resultados veo que ya el tiempo este es el mentor que el hombre solamente maneja la silla por la barbilla se le estropeó y entonces los chavales le diseñaron el mentor para poder manejarse y conducir pero claro hay algunos chavales que dijeron ¿y por qué no puedes jugar también con cosas? Entonces con una gorra y una placa de microbit conectando con el físico este del laberinto le hicieron para que pudiera mover la cabeza y pudiera jugar también que también tiene derecho a jugar importante también colaborar con las personas y no me enrollo más y así lo importante que son ellos aquí en Goddard Dogon se enseña un tipo de materia que no se imparte en el colegio en los niveles más primarios Es una recepción que puedes crear y programar al mismo tiempo Me gusta el Goddard Dogon porque hacemos proyectos muy divertidos un mentor es una persona que sabe expresa su voluntad de poder enseñar a alguien a programar Los ninjas son los alumnos que tenemos son los chavales y chavalas que quieren aprender sobre una materia que les interesa No hacemos como un profesor dejamos que descubran el mundo un poco por ellos mismos y les vamos haciendo razonar en si intentamos que en lo máximo que puedan sean ellos los que tomen el camino Lo que más me gusta de venir a Goddard Dogon es que es muy autodidacta Aquí simplemente te dan una pequeña pista para que puedas salir tú adelante y eso es lo que hace que aprendas mucho más Es un escaleste que va con una tira de LEDs y dos pulsadores para que ellos jueguen y al mismo tiempo se animen a poder replicar el juego en su casa y puedan crearse sus aplicaciones Es una especie de metro digital que mide la distancia entre el metro y un objeto VILINEDU es una entidad cívica sin ánimo de lucro si hacemos actividades sobre todo de tecnología inclusiva Tanto a las personas que atendemos con el tema de inclusión social y el objetivo principal en los pequeños es que tengan la oportunidad de acceder a elementos tecnológicos y evitar brecha digital La ECHIT como escuela de puertas abiertas que es ofrece un entorno de descubrimiento para las vocaciones tecnológicas Los niños y niñas van materializando sus propias ideas de manera que van adquiriendo una serie de habilidades y capacidades que en un futuro les van a ser de mucha utilidad a la hora de tomar sus propias decisiones Cuando sea mayor me gustaría construir robots lo que más mola Como este Tamaguchi le he puesto todo aquí adentro y dice hola Bueno, lo más importante para nosotros son ellos Gracias por todo Muchísimas gracias Loli por este pedazo de proyecto y por esta presentación Vamos a acabar con los proyectos comunicaciones en este caso la protagonista es Debra Westall directora del American Space Valencia de Bra Avante Muchas gracias Bueno, habéis puesto el listón muy alto pero hoy primero quiero agradecer a Salomé y a la directora y a la organización por incluirnos en esta propuesta de enseñar cómo se puede hacer acercar la ciencia la tecnología el arte la ingeniería la matemática a los jóvenes y a gente pues quizás no tan favorecido como estamos ahora en la universidad Soy Debra Westall la directora del American Space Valencia a ver sí y hoy quería pues eso dar unas pinceladas de lo que hacemos en el American Space y cómo intentamos poco a poco acercar a los jóvenes a la ciencia y en este caso quería presentar primero unos objetivos que tenemos todos los American Spaces en el mundo y desde 2017 que soy la directora unos proyectos que hemos llevado a cabo pues para compartir con todos ustedes y primero hay que saber que el American Space es una colaboración de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid con la Universidad Politécnica y creamos un espacio que se ve allí en el edificio 4P y dentro del espacio abierto a todo el mundo de la comunidad valenciana a los jóvenes a mayores a niños a familias es un sitio para conectar para compartir para colaborar para descubrir y además para aprender y en este caso pues hacemos una serie de actividades que son iguales para todos los American Spaces en todo el mundo de momento hay unos 650 repartidos tenemos tres en España el martes vamos a inaugurar el nuevo en Cuenca que se llama American Space Quijote porque la idea es que se va de un sitio a otro para llenar lo que es el España vacía bueno todos los American Spaces tienen actividades para dar información sobre los Estados Unidos de facilitar el aprendizaje y enseñanza del inglés todo relacionado con estudios de grado de posgrado también en los Estados Unidos y programas culturales que puede ser desde el Halloween o salón de cómic como programas de desinformación de media literacy y programas de Steam que es lo que quiero invocar hoy unos de estos se llevan a cabo con gente que ya ha estado en los Estados Unidos y ha hecho programas a través del Departamento del Estado hay que decir también que todo lo que hacemos es gratuito no cobramos nada para los programas que realizamos igual como lo del programa de Edge College Mucha gente nos conoce primero porque quieren aprender inglés quieren practicar no hacemos clases de I am, you are, he is ni mucho menos sino actividades en inglés puede ser conversación puede ser intercambio lingüístico puede ser el grupo de Toastmaster o la tutorización que hacemos con la Fundación Secretariado Gitano hacemos sesiones con los jóvenes para que el inglés no sea un problema para ellos de nuevo es un espacio abierto hacemos muchas actividades y uno que nos llama mucho la atención y que incluye un elemento destacado de la ciencia de ciudadanía es el del programa de bioagrables que son limpiezas de playa pero no solamente limpiar la playa y concienciar la gente sino también hacer mediciones en un cuadro para ver el tipo y la calidad de plástico que se recoge allí todos estos datos luego se mandan al Ministerio de Medio Ambiente para su análisis y para ver qué pasa con las playas en la zona de Valencia la zona de Saler la zona de Meliana más allá para ver qué hace y cómo podemos involucrar a los jóvenes en limpiar las playas y no solamente eso sino en reducir la cantidad de plástico que llega allí en este sentido pues el año pasado tuvimos la gran oportunidad de organizar un hackathon para la conservación de entornos marítimos con tres institutos aquí en Valencia y unos 70 participantes que utilizaran la ciencia y la tecnología es la inteligencia artificial básicamente para buscar soluciones para limpiar para recoger para clasificar distintos tipos de plástico la verdad fue una experiencia maravillosa y uno que los jóvenes realmente agradecieran porque pudieran venir a la universidad ver lo que es y ver que la universidad no es un sitio muy alejano también los viernes por la tarde y tengo unas fotos aquí que de los años que estábamos trabajando juntos con Bill y Edu de robótica hacemos actividades los viernes por la noche en familia o sea viene el abuelo con los nietos vienen las las madres y los padres para tener un espacio donde trabajamos pues la impresión 3D hacemos cohetes de papel luego es lo más divertido cuando luego se va al jardín y se va tirando pues cosas de mecánica actividades de scratch de stop motion para eso desarrollar en familia todo tipo de actividades y acercar la ciencia a los jóvenes y como ha dicho Pedro pues este de aprendecer haciendo que es lo que más queremos aparte de eso llevamos desde 2018 con el programa de Technovation Girls es quizás nuestro programa estrella es un programa para niñas de 8 a 18 años y aprenden a diseñar y desarrollar app para solucionar problemas en su comunidad es una forma también de captar alumnos pero también de ayudar a reducir esta brecha de género y justamente una de las niñas del primer programa está estudiando ya en la Universidad Politécnica le vi hace unos días en las jornadas de acogida el primer año tuvimos un grupo de chicas de paterna que desarrollaron un app para el acoso escolar y acabaron en San Francisco pues eso llevando a otro mundo y la verdad súper súper bien por supuesto la pandemia fue un poco más complicado estamos retomando pues eso con un virtual kickoff en 2021 luego llevamos el grupo de este año a foros fuera de la universidad porque también nos interesa qué se ve qué están haciendo y uno de los ejemplos es en el Valencia Startup Market del año pasado este año empezamos con un bootcamp para que las niñas viniesen los sábados y luego durante las fiestas de Pascua para trabajar también con expertos que se conectaban con jóvenes que les animaban como mentores y la verdad es un programa estupendo aquí tienen unas imágenes del final regional que hicimos en mayo y gracias a la universidad gracias al apoyo del vicerector y del rector de todo el equipo pues tuvimos pues 150 niñas que participaron este año paralelamente tenemos el programa de Technovation Families que es un programa de inteligencia artificial y en familia y quizás eso no sea con tantas familias como nos gustaría pero sí con un impacto espectacular el primer año que lo hicimos en 2019 acabar en un grupo de jóvenes de aquí de Valencia en el final en San Francisco el final mundial en San Francisco con una gorrita de natación con unos sensores para detectar si un niño estaba en riesgo de ahogamiento entonces esta fue una idea que les les hace participar y ver el mundo de no solamente la inteligencia artificial y las aplicaciones sino como ellos se pueden aportar y traer soluciones a problemas cotidianos este año uno de los grupos pues enfocaron todos enfocaron en temas de los mayores y crearon sensores para abrir puertas cuando llegan los señores o señores mayores con las bolsas para poder entrar en su casa os puedo contar muchos proyectos Salomé lo sabe que aquí es un sinfín de proyectos preciosos que de verdad me da lo que es las ganas de vivir todos los días programas de makers que lo vamos llevando a distintos ciudades y pueblos aquí en la comunidad valenciana particularmente para los niños en riesgo de exclusión hacemos trabajos con talleres para servicio jesuita migrantes para ayudar a la gente recién llegada a Valencia tener capacidad de encontrar trabajo de aprender y de incorporarse y la verdad son proyectos súper bonitos pero hay dos que os quiero comentar que son los que de verdad para mi corazón es lo que me da ganas de vivir cada día uno es uno que es una acción social de integrar de diversificar con la fundación Secretaria de Ojetano trabajamos con los grupos de jóvenes de factos de makers de club de debate de aquí de la UPV y por supuesto de bioagrables en 2021 hicimos el primer campamento de verano para estos niños de la fundación Secretaria de Ojetano aprendieron robótica stop motion el club de debate les hizo un montón de actividades para ayudar en la expresión oral y en cómo pues hay que comunicar gracias a la escuela de edificación nos abrieron las puertas para que los niños pudieran ver lo que es la tecnología 3D y hasta las casas 3D y pasamos otra semana en la playa limpiando y luego haciendo arte con lo que ellos recogieron en la playa lo limpiamos primero para que se sepan y luego hicieron arte para ver que realmente nada se debe tirar se debe reciclar y trabajar la verdad el final de julio estábamos todos con lágrimas porque los niños querían seguir y yo solo podría decir es que el rector no nos deja estar aquí en agosto pero este año lo hemos repetido con un grupo más joven y fue súper gratificante el segundo proyecto que me gustaría era el primero que hice como directora del American Space y con eso pues os quería enseñar un pequeño pincelada de lo que hicimos con también la Fundación Secretaria de Ojitano en este caso para involucrar a las niñas de la edad desde 11 a 20 años en proyectos de Steam este proyecto tenía cuatro pasos primero seleccionar los candidatos asistir estas niñas a unos talleres sobre cómo hacer vídeos cómo crear una historia cómo hacer las captaciones de imágenes lo presentamos el 13 de diciembre en el aniversario del American Space que era el quinto aniversario que hicimos toda una serie de talleres esta semana y luego en Docs Valencia que era una sección de Educadocs y aquí tienen unas imágenes de las niñas ellos hicieron todo absolutamente todo y ese es el pequeño corte de lo que hicieron las niñas espero que lo disfruten de las niñas Bienvenidos sean tus sueños. ¿Quién es quién? ¿Quién es Frazés? ¿Quién es más listo? ¿Quién es Gitan? ¿Y si lo supieras? ¿Qué esperamos? ¿Empezamos de cero? Es muy bonito, ¿verdad? Pues nada, este es un proyecto que, como has oído, bienvenidos sean tus sueños. La idea es que cada niño, cada niña merece tener una educación digna. Y el programa iba en este sentido, de empezar todos de un level playing field, como decimos en inglés. Empezamos todo desde cero sin prejuicios, sin estereotipos y con la inclusión. Por eso, pues nos llegaron de alegría el 5 de julio un premio de responsabilidad social. Es para mí el mayor reconocimiento más que la investigación y todo eso, muchísimo más por nuestro trabajo. Quiero agradecer a todas las organizaciones que trabajan conmigo, que hacen es que mi sueño ha cumplido de poder estar con gente tan diversa. Los voluntarios, los becarios que tenemos, que ellos sí que hacen muchísimo trabajo para que el American Space sea un espacio abierto. Por supuesto, mi compañero Chimo, que muchos lo conocen, que es el apoyo. Muchísima gente que está detrás de esta organización. Y invitaros a venir, a participar, a conocer más de lo que hacemos. Y, por supuesto, dando agradecimientos a Salomé y tu equipo por tenernos aquí. Muchísimas gracias. Vale, y ahora para acabar tendremos unos minutitos por si tenéis alguna de las preguntas a los ponentes y ocupamos cada uno de nosotros nuestro sitio. ¿Ok? Listo. Tenemos sitios todo. Después de la presentación de estas cuatro iniciativas en las que se ha abordado y hay palabras clave como es creatividad, aprender haciendo, educación inclusiva, accesibilidad, que el conocimiento esté ligado a la realidad. Algunas son… Algunas claves son estas. Si tenéis alguna cuestión que queréis trasladar a Debra, Pedro, Lourdes o Loli, es vuestro turno. No hay cuestiones. Sí, una por aquí, Antonio. Sí, el micro… ¿Lo tiene? Vale. ¿Está el otro día? Sí. ¿Está el otro día? ¿Está el otro día? Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias por vuestras presentaciones, todas maravillosas, me han encantado. Lo que más me ha impresionado, más que una pregunta es un comentario, porque cuando uno habla de ciencia ciudadana en facultades de ciencias, en lugares donde se practica la ciencia básica, pues la ciencia ciudadana parece algo complejo, difícil de digerir. Pero cuando uno habla desde una universidad politécnica, el vínculo con la innovación social se construye de una forma natural, directa y maravillosa. Y yo quería expresar entonces mi entusiasmo por la facilidad con la que ustedes nos han ayudado a entender que a veces la ciencia ciudadana está muy, muy cerca de la innovación social. Y creo que eso es una aportación muy importante que se hace desde las universidades politécnicas, desde las universidades más tradicionales es difícil ver ese vínculo y me alegra mucho haberlo visto aquí en vivo y en directo, nada más. No era una pregunta, era un comentario. Yo no sé si en vuestro análisis, yéndonos a la presentación de Lourdes, si hay todavía una brecha entre esa relación, entre el conocimiento y la realidad. Lourdes, una brecha, sí. Decías, el conocimiento tiene que estar ligado a la realidad, a la innovación social. Hay todavía mucho camino por recorrer en ese campo desde universidades como, que también lo has comentado, esta. Contribuimos a que esa brecha sea más pequeña, pero todavía queda camino. Sí, yo creo que cada vez menos. Este espacio es un ejemplo de que esa brecha se está intentando romper. Pero sí, todavía hay camino por recorrer y yo creo que es más sencillo de lo que pensamos. Simplemente, antes lo comentaba con Salomé, hay que intentar conectar unas personas con otras. Y, pues no sé, si hay algún estudiante en este momento de doctorado que está pensando en hacer su tesis doctoral sobre cualquier asunto, pues que piensen en pequeños problemas sociales como los que se han comentado en esta jornada, que seguramente ahí va a encontrar un campo muy amplio de exploración y una cantidad de problemas ingente. O sea, tenemos más problemas que capacidades de solventarlos. Con lo cual, yo creo que es más sencillo de lo que parece y conectémonos. Creo que es realmente el reto que tenemos entre la universidad y las entidades sociales o los que nos dedicamos a resolver los problemas más inmediatos de la gente. Y el aprender haciendo, Debra, Loli, Pedro, que yo creo que es algo común en las tres presentaciones que habéis hecho, es básico a día de hoy. El aprender haciendo, el do-it-yourself, es básico para ese progreso, Pedro. Sí, bueno, te estamos viendo en todas las corrientes pedagógicas de innovación, en todos los estudios de ingeniería que se preocupan acerca de cómo se pueden adquirir las habilidades que va a necesitar un ingeniero en el futuro profesional. Estamos viendo que el engagement es fundamental, el estar involucrado, comprometido es fundamental y eso se consigue, aparte del contexto, con el hecho de que tú estés construyendo algo y estés consiguiendo algo. Eso por un lado. Y por otro lado, el aislar partes del cerebro haciendo una actividad única, en lugar de poner en juego tus manos, poner dificultades y retos enfrente, también hemos visto que es algo totalmente fundamental. Entonces, no podemos renunciar a eso y seguir con modelos que nos lleven a hacer cosas muy aisladas, a que nos lleven simplemente a repetir o a practicar cosas sin mezclar, sin retarnos, sin competir con nosotros mismos. Sí, ¿de verdad? Sí, y a pasarlo bien, porque no es solamente hacerlo, hacerlo con las manos, en un espacio favorable, preso, pero que los niños aprendan la ciencia pasándolo bien, y en el caso del American Space, encima con inglés, que les ayuda a sacarlo desde este entorno más académico, quizás más estructurado, a un entorno favorecido para el aprendizaje. Y si hablamos de pasarlo bien, Loli, en Coderdollo, es una de las señas de identidad. Sí, la verdad es que nosotros les decimos mucho que observen, que observen por ahí y que se fijen en lo que tienen cerca. Entonces, es la mejor motivación, porque muchas veces te vienen, ay, mi abuelita, es que como tiene un problema y a lo mejor con la tecnología podemos hacer esto para que… Y entonces, claro, pues vale, vamos a investigar. Entonces, claro, lo que hacemos, has observado, ya tienes un reto, pues ahora investiguemos para poder solucionar eso. Solucionarlo tú. Sobre todo lo que esté cercano, les motiva mucho más. ¿Alguna otra reflexión, pregunta, comentario de lo que hemos venido viendo en estas presentaciones, proyectos? Y si no la hay, pues a los cuatro, Debra, Lourdes, Loli, Pedro, mil gracias de nuevo por vuestra participación, a vosotros por vuestra asistencia y cerramos esta primera jornada. Mañana continuaremos de nuevo aquí, en estas sesiones, hace una nueva cultura científica. Mil gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.